No nos consideramos mejores que nadie Esa es una más de nuestras virtudes De la vida aprendemos y allá nos debemos La calle es un papel, el lápiz del pueblo El cantar en el flanque pega en la gente Eso es lo que te hace quedarte para siempre Para siempre Ser internacional se lo da con el tiempo Porque la cubanía ha sido y es mi sello Y traigo bomba, tumba, timba y clave en un tren musical Ya tú lo sabes, cubano he sido, soy y seré Mi cuba está presente, esa es la esencia Con juventud y con experiencia, pa' que contarte lo que se ve Soy yo que traigo bomba, kimba y rumba Soy sentimiento rumbero, melodía clave y tumba del guau anjo, guau anjo Soy yo que traigo bomba, kimba y rumba Ay traigo kimbara, 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 rumba Soy yo que traigo bomba, kimbara, kimbara y rumba De mi cuba soy la calle y el solar Pa' que nadie se confunda ese sol